Esto luego de que pobladores de estas demarcaciones, de Atatlauca, de Tejalapan y de otros municipios afectados, denunciaran la falta de seguimiento, la falta de un combate frontal a estas conflagraciones. Esto dijo el gobernador. Sí fueron algunos manifestantes a México a informar, pero te quiero comentar que desde el primer momento que hay incendios, inmediatamente el comité de combate a los incendios forestales, donde estamos gobierno del estado, gobierno federal, a través del propio ejército y la Guardia Nacional, combatimos o atacamos inmediatamente el incendio. Nunca hemos dejado de estar atentos y presentes. Lo mismo pasa con el incendio de San Juan Bautista, Atatlauca y de San Miguel, Manialtepec. El 20 de abril se registró este incendio en San Juan Bautista, Atatlauca y el 23 de abril en Manialtepec. Eso fue lo que dijo el gobernador, quien dio un balance ante los medios de comunicación respecto de estos incendios que se han registrado en los últimos días. El día 27 de abril se reportaron dos incendios forestales en los parajes de Locotal y General Camacho, en el municipio de Santo Tomás, Manialtepec. El incendio se extendió a territorios de Santa María Peñoles y San Felipe Tejalapa. El 28 de abril quedó en 95% de control y 80% de liquidación el frente que va hacia San Felipe Tejalapa. Y Santa María Peñoles del paraje Locotal se integró brigada de CONAFOR, unidad móvil del agua, también de agua, y en el paraje de Coagilote. Quiero comentarte que el día 30 de abril, el día de ayer, con la participación de más de 400 comuneros de las localidades involucradas de manera conjunta, con brigadas de la COESPO y CONAFOR, ya controlaron el incendio en los parajes de Cañada, El Grillo, Loma de Rana, Punta, Nopalera y Cerro Pelón. Eso fue lo que dijo el mandatario sobre el incendio en Atatlauca, que usted recordará, nosotros en este espacio entrevistamos a una persona de esta demarcación que pertenece a la estructura organizacional del ayuntamiento de esa localidad, que se quejaba de la poca atención, que reclamaba la indolencia de las instancias gubernamentales para con esta conflagración y con la necesidad de una intervención pronta y decidida. El mandatario precisó que fue, por el contrario, el gobierno del estado, quien le dio seguimiento a estas exigencias, inclusive apuntó que se requirió del apoyo de un helicóptero y de otras aeronaves. El 27 se realizó un sobrevuelo de un helicóptero de la CONAFOR y los técnicos de la Comisión Nacional Forestal y de nuestra Comisión Estatal la finalidad era identificar cuántos frentes de incendios se estaban observando en esta parte. Inmediatamente, el 28, se iniciaron la acción de parte de nuestros combatientes o brigadas para combatir los fuegos, los incendios, en el poblado de San Juan Atatlauca, con una aeronave también, un helicóptero, para identificar esos parajes que seguían también incendiándose. Por su parte, la titular de la Comisión Estatal Forestal del gobierno de Oaxaca, Magdalena María Coello Castillo, señaló que la entidad ocupa el segundo lugar en la cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales. En hectáreas afectadas, Oaxaca a nivel nacional está en el segundo lugar. Ahorita tenemos un promedio de 10 incendios activos, estamos en la temporada crítica, se nos están presentando temperaturas elevadas, hay mucha sequía en el material combustible. Sequía, ojo con este concepto, por esa razón usted tiene que evitar hacer fogatas, dejar botellas tiradas o incluso tirar colillas de cigarros encendidas o presuntamente apagadas, pues se pueden generar este tipo de conflagraciones. Respete las áreas naturales protegidas, pero sobre todo, ayude, ayude a conservar los bosques y entre todos tenemos que hacer un cambio de engrama para lograr que el cambio climático no sea tan infausto con nosotros, porque la granizada no es gratuita y los incendios y el calor extremo tampoco es gratuito. El mundo, el mundo, el mundo ya se queja.